Bien chicos, me compraron un camper de mi cumpleaños. Decorarlo. Bien, acompáñenme a decorarlo. Este es el camper. Primero vamos a sacarle la resbaladilla. Abrirla. Ahí está. Ahora la alberca la conectamos. Ahí está. ¿Estás grabando? Ahora vamos a abrirlo. ¡Oh! ¡Qué bonita casa de Barbie! Luego abrimos el baño. Listo. Ahí está el baño. ¿Cuánto de huela? Es que está bien ocupada. Los asientos. Ahora ponemos los asientos acá. Listo. La cocina primero la llenamos y luego la ponemos. Este... así es. Una plantita. Chiquitas que es como la comida. Unas palomitas. Las voy a poner aquí. Listo. Unos bomboncitos que se ponen así en el fuego. Aquí. Los pondré aquí. Este es como una tazón de comida. No sé qué hacer con él. Lo voy a poner aquí. Y aquí estas tazitas. Esto no sé cómo se... Aquí. Y otra taza. Está calentado. Este es el perrito. Este. Aquí combina. Aquí pongo un vasito. Otro vasito. Y no pongo los otros dos porque van a estar en la otra mesa. Aquí están las cucharas. Tengo un bolsito otra vez aquí. Una leche va adentro. Ahí está. ¿Ven? Ahí está. Termito de agua. Lo voy a poner en otro lado ahorita. Un platito. Como si me hayan dejado todo al cuano en la noche. Y no lo recogieron y estaban... Este es como un jaboncito, ¿verdad? Acá lo pongo en el baño. Esta es una jarra de agua. La voy a poner como aquí adentro también. Se cayó, la leche. Ya. Ahí están los dos. Luego. Esta es como una lamparita. La voy a poner... Ahorita la pongo adentro. Otro platito porque eran... Son varias. Y aquí voy a poner uno sucio. Aquí un cuchillo sucio. Una cucharita. Cucharita. La cucharita. La cucharita. Los huevos de magia adentro. Un peine. Mar adentro. Otro platito. Pero este lo voy a poner en otra mesa. Este es un cepillo de dientes. No. El paño. El paño. El paño. Y aquí están los huesitos de los perros. Porque hay perritos. Aquí están, mira. Estos dos perritos. Y aquí tenemos cuchillitos. Tendencito. Estos van a estar bien sucios, pero... Aquí el cuchillo. Y aquí el tenedor. Y la cuchara. Otra cuchara azul. Y aquí otro cepillo de dientes. Una cámara. La cámara no le voy a poner aquí. Un juguito. Le voy a poner en otra mesa. ¿Qué es esto? ¿Con una pasta de dientes? Sí. Ok. Aquí están. Voy a poner un banquito. Ahí. Aquí está. Aquí es la otra mesa donde les dije que voy a poner cosas. Voy a poner aquí el juguito. Aquí. Aquí un vasito. Otro vasito. Y... Mejor este también. Ahí está. Y un... Me voy a poner acá. Y aquí voy a poner una botellita de agua. Ah. Mejor aquí no. La cama de los perros la voy a poner aquí adentro. Acá. Ahí está. Adentro. El peine. Si está el peine, lo voy a poner... ¡Ah! 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 Muy bien, muy bien. ¡Vámonos! La cámara la voy a poner aquí. Ahí está. Acá. ¡Ah! Que son para las niñas. No vienen con el camper, pero... La voy a usar de decoración porque aquí tengo unas... Unas niñas. Acá van a estar los... Voy a poner aquí un perrito. ¡Ay! Aquí un perrito. Y los perros la voy a poner aquí. La gordita esta se la voy a poner a alguien. Se la voy a poner a ella. Ahí está. Ya. ¡Hola! Tengo gordita. La muñequita al lado de la otra. Aquí. Aquí tiene un montón de cosas. Aquí es como una camita. La voy a poner aquí porque estaban durmiendo. La ropa. Tengo ropa. Acá. Y la voy a poner como... La voy a poner acá. La aventaron. Tenían sueño. Pero al final... Aquí tengo un gatito que no viene con la casa, pero... Lo tengo y lo voy a poner porque soy de la... De la casa. Lo voy a poner... Ahí está. Mejor voy a poner así los juguetes de las niñas porque tengo dos niñas. Tengo esta. Tengo esta. Tengo más pero no me las traje. Estas ahorita las voy a apostar. Vamos a ver. ¡Ah! Se le cayó la gorra. Caprito. Listo. Un huevito. Entonces... Estoy buscando cepillos de dientes. Ahorita no. Y estos cepillos de dientes los voy a poner aquí. Ahí. Duro, duro. Ahí. Este. Como peluchito. Lo voy a poner acá. Este. Y también voy a poner estos vinagrares. Aquí. Tiburro de dientes. No. Mejor aquí. La cámara está al revés. Ahí está. Cuesitos. Los voy a poner aquí. Y lo voy a dar al perrito. Y luego a este otro perrito lo voy a poner aquí en la camita. Y... Y... Y encontré estos panecitos. Miren. Estos panecitos. Acá estos. Los voy a meter adentro. Los estaban cocinando. Pero estaba apagado. No los han prendido. Los estaban cocinando antes de dormirse. Que había otro arco. Ahí está. Listo. Acá. Otro juguete de la niña. Lo voy a poner acá. Ahí está. Y... ¿Qué es esto? ¿Uno almuerzo? Lo voy a poner acá. Porque acá me queda adornir. Una. Porque no caben todas en la cama. Ah, se cayó por acá. Bueno, ahorita la pongo. Este... Una. Cangurela. Una cangurela. La voy a poner acá. La voy a poner aquí. Para que el gato duerma. Porque no se va a dormir con los perritos. Así que aquí tiene el gato su camita. La voy a poner al lado de la de los perros. Y mejor la pongo ahí. Es para secarse las manos. Así que... Lo voy a poner acá. Porque acá como que tiene... Lo pongo... Lo pongo... Lo pongo... Lo pongo... Esto... Ya lo pude. Lo pongo... Lo pongo... Lo pongo... Gracias.